Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente aquí por compartirles este video nuevamente. Aquí les comparto mis lirios blancos que a los 10 meses me han florecido. Son una maravilla. Bueno, y continuamos en esta tarde un poco lluviosa que ya hacía falta que llueva para todas nuestras plantitas, sobre todo en el campo, por favor, por favor. Miren qué hermoso. Esta es mi plantita de germinación por semilla. Pues esta ya es su arbolito, ya su arbolito en miniatura. Miren, ay, es una molada, estoy feliz. Tengo también aquí los otros semilleros. Miren, podemos ver aquí el melón, plantitas de melón. La naranjita. Ahí, se mira muy bien. Tenemos más melón, más naranjita. Esta es la sandía. La sandía. A ver, casi no se la ve. Ahora, ahora, esta es la sandía. Miren, hermosos. Bueno, pues todos han germinado. Ya se puede decir que tengo, voy a tener muchas plantitas, muchos arbolitos. Miren, miren esa hermosa sandía. Qué hermosa la plantita. Guardan el fruto para compartir con todos porque me han germinado todas mis plantitas. Qué maravilla. Bueno, también estoy aquí a la expectativa. Miren, con este hermoso gladiolo que no sé qué color será. Bueno, pues aquí voy a estar esperando para ver qué flor hermosa me regala. Y aquí tenemos los otros semilleritos. Ya están todos germinados. Está el melón, la sandía, la naranja, la mandarina. Miren, también aquí tengo un manzanito. Y bueno, pues aquí está mi jarrito que sí, ha crecido, ha germinado el limón. Hermosos. Y aquí tenemos este hermoso semillero de cilantro que ha dado muy bien. Aquí también hay otros semilleritos, manzanito. Y aquí tengo uno que me ha dado de todo. Hay muchas plantitas que tengo que ver. Pues, ¿qué son? Bueno, también tengo aquí una maceta llena con plantitas de uvilla. Miren, está siendo una tarde muy fría. Bueno, se siente, se siente el frío. Aquí tengo también otra hermosa plantita de mango. Qué hermosa. Bueno, pues sería mi segundo arbolito. Que lo voy a cuidar. Aquí tengo estos arbolitos también de pera y manzana. Y aquí tenemos, miren qué hermosas plantitas de girasoles por semilla. Que las he comprado de sobrecito. Aquí también han germinado muy bien. Estas son unas campanitas. Aquí también. Hermosos, hermosos. Ah, esta es la lavanda. Espero de que ya, pues, me dé alguna plantita. Y aquí tengo otras plantitas de girasol. Unas de semillitas de un cladel rojo y únicas de lavanda también le puse. Bueno, pues, para ver si algo se me da. Y se me había olvidado compartirles el seguimiento de mi matita de papa. Miren ustedes, ya está en flor. Lo que quiere decir que como ya se va acercando, creo, la cosecha de mis papas. Y aquí tenemos esta hermosa plantita de cilantro que ha crecido bastante, considerablemente. Y este hermoso racimo de tomatitos cherry que ya están listos para la cosecha. Bueno, pues, si les ha gustado este video, por favor, me regalan un me gusta. Si no se han suscrito, por favor, lo hacen a este canal. Se agradece algún comentario. Y también se les agradece por haber compartido este video. Que tengan una linda tarde. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta pronto.